Nuestra Santísima Virgen de Tonatico, según nos datan los retablos que están en la Iglesia, son desde el año 1600, testimonio de la fe de muchas personas que han pedido con mucha devoción a Nuestra Virgen favores, desde salud, desde mujeres que no han podido tener hijos y que el milagro se les ha hecho. Es así como en los retablos hay testimonio de esta fe, son cuadros dibujados a mano con texto del español antiguo donde hacen ver que su enfermo se recuperó de una grave enfermedad, que recibió el favor que le pidió a la Virgen y por eso era una muestra de agradecimiento el hacerle un dibujo y decirle, Madre Santísima de Tonatico, gracias. Y pues es así como se ha hecho ya tradición, que el último domingo del mes de enero se festeje a la Santísima Virgen de Tonatico. Y bueno, pues también se le llama la Virgen de la Candelaria, porque un día 2 de febrero, que es el día de la Candelaria, cuando sabemos que es que se da el tamal, ¿no?, por al quien le salió el niño en la rosca, es el 2 de febrero, el día de los tamales, nuestra Virgen fue donada del terrero a la iglesia donde está ahora, el pueblo viejo, que llamábamosle así, ahí fue trasladada la Virgen y pues hubo un milagro, hay un retablo en la iglesia que dice, que da testimonio de que la iglesia se quemó del pueblo viejo y pues los vecinos cuando acudieron al lugar, vieron que la capilla, la infraestructura estaba quemada, ardiendo en llamas, sin embargo, la Virgen estaba afuera. Y pues efectivamente los pobladores pues vieron ahí que la fe, y pues es así como se trasladaron a lo que hoy es nuestra iglesia, al centro de Tonatico. Y pues así se han ido organizando y con orgullo decimos que, por ejemplo, el segundo domingo de enero se recibe a la peregrinación de Coajimalpa. Es con lo que abrimos la feria, siempre se dice la primer peregrinación. Y es 61 años ininterrumpidos que ellos han venido en forma constante y que año con año pues ellos se organizan y dicen, vamos a visitar a Tonatico. Posteriormente al siguiente domingo, al tercer domingo, pues se recibe a los peregrinos, igual de 61 años ininterrumpidos de visitarnos, de San Juanico, Puebla. Y pues bueno, esa es la apertura para los demás visitantes que tenemos para el último domingo de enero que es el día de hoy. Es cerca de un millón de visitantes, peregrinaciones a pie, en bicicleta, a caballo, desde los municipios vecinos, Ixtapan de la Sal, que es el día sábado, el día de ayer, Villa Guerrero, le llamamos la peregrinación de las flores porque vienen con cada uno de los peregrinos con un arreglo floral y es lucido, también le llamamos la feria del perfume porque vienen a perfumar nuestra iglesia. Y hoy puede lucir con colores, bueno, flores de mil, de todas, colores, olores y formas, texturas. Entonces, pues hoy decimos que Tonatico es una de las ferias religiosas más importantes de la región, así como también comercial, gastronómica, artesanal. Aquí puedes recorrer sus calles, inicia todo desde el Hawái que le llamamos, sobre López Mateos, y vas caminando y encuentras infinidad de cosas, artesanías, dulces típicos, detallitos, detallitos de barro, detallitos de cerámica, ropa para dama, caballero, niño, de diferente, moderna, bordada, rebozos, zapatos, artículos para adornar la casa, comida, bebida, una infinidad, infinidad de cosas. Esta feria es para, primero, visitar a Nuestra Virgen Santísima y posteriormente adquirir los artículos de la región que se están ofertando. Y pues para nosotros nos preparamos todo un año para recibirlos en coordinación con las diferentes autoridades en cuestión de seguridad, pues precisamente para que su estancia sea agradable. Gracias.